Vale, estamos palpando la zona de Milano, tiene un prolapso desde hace, hemos visto que se ha empezado a prolapsar hace un par de semanas, muy poquito, pero cada vez ha ido a más. Entonces estamos buscando si hay algo que esté empujando el último tramo del recto y que nos haga que se prolapse. A la palpación no notamos ninguna más, así que es verdad que la mucosa está muy engrosada y que tiene el esfínter anal muy distendido. Entonces vamos a intentar acortarle el esfínter, intentar darle un poquito de presión para evitar que nos prolapse. El problema es que tienen mucha fuerza en esta zona y cada vez que va a intentar defecar, pues va a intentar echarlo para afuera. Entonces estamos lavando la zona para poderle dar unos puntos y que cojan fuerza. Le tenemos sedado simplemente porque, bueno, sabéis que es mayor y que no queremos ninguna complicación para un proceso que es en verdad dar unos puntos. Es muy local. Entonces, aparte de la sedación que le hemos puesto, le vamos a infiltrar anestesia local para que pierda la sensibilidad de la zona. Está ahí en Uca, dando los masajes en la tripilla, que se le relaja mucho. Y Anita y Carlota cotillando, aquí pasa un barco. ¿Estás relajando por ratitos? No. No. Todavía no te agresa mostrarlo. No. Gracias. Ahora está revisando ahí todo. Tenemos que quedar ahora 5 o 10 minutos para cada efecto de anestesia local y comenzamos.